Amigos y amigas, bienvenidos a una vez más aquí a mi canal. Mi nombre es María Secaida y me dedico a hacer recetas muy bajas en carbohidratos, aptas para bajar de peso, fue lo que a mí me ayudó en mi proceso de pérdida de peso. Quiero decirles que he abierto un grupo y una página en mi Facebook que se llama, la página se llama El Sueño de Toda Mujer Dieta Cetogénica. Me pueden encontrar como Odi, Oli Vélez en mi Facebook y mi Instagram como Odi Keto. Voy a estar subiendo mucha información a este, usted puede seguirme porque ustedes saben que en un Facebook solamente se pueden tener 5,000 amigos pero en una página, en un grupo, eso no tiene límite. Y entonces amigas, aúnanse al grupo, pueden compartir su receta, su comida diaria, darme ideas para hacer una receta, por favor. Así que a participar, ¿verdad amigas? Y hoy les traigo un postre muy delicioso, bajo en carbohidratos y muy bueno para bajar de peso porque es con calorías y con grasa, ¿verdad? Y se llama la receta leche asada o un flan, ¿verdad? Y es, yo lo conocí así por una amiga que es peruana y en Perú eso es una receta muy común, ¿verdad? Entonces, pero yo hoy dije voy a hacer esa receta pero estilo cetogénico. Y pues vamos con los ingredientes, amigas, y muchas gracias. Y bueno, amigas y amigos, yo acá ya tengo un recipiente donde voy a poner a calentar la leche para hacer nuestra leche asada, ¿verdad? O flan peruano, pero versión cetogénica. Una taza de leche de almendra, voy a medir acá en mi taza. Voy a poner acá a calentar, no vamos a hervir, solamente vamos a calentar un poco. Voy a utilizar cuarto de taza, que son 59 miligramos. También voy a medir. Voy a agregar, voy a agregar vainilla, pero en trozo. Voy a agregarla también. Voy a utilizar heavy whipping cream, un teaspoon, una cucharada. Dos cucharadas de media crema, de esta. Una y dos. Voy a agregar también yogur griego. Dos cucharadas. Una y dos. Entonces, le voy a ayudar de una espátula para mover. Usted puede utilizar vainilla, un extracto del que usted prefiera. Yo voy a utilizar uno que es de ron. Ese es, pues, un extracto muy delicioso y, pues, con el sabor a ron, pero sin el alcohol, ¿verdad? Pues, aquí voy a agregar el ron. Y voy a poner, y voy a poner, y voy a poner una, dos, tres, cuatro. Quiero que salga un poquito cargado de dulzor, porque quiero que mis niños se lo coman, ¿verdad? Y, pues, si no tiene sabor a dulce, ellos dicen que no está bien porque es una comida dietética. No quiero comérmela yo sola, quiero compartirla con ellos, pero quiero que ellos la encuentren bien sabrosa, ¿verdad? Y, pues, los niños ya saben de que lo que les gusta es el dulce, sabor dulce, ¿verdad? Y, pues, voy a seguir mezclando hasta que estén completamente los grumitos de la leche disueltos. Me voy a ayudar de un globo. Yo prefiero comer más proteínas y más, más grasa que carbohidratos, ¿verdad? Y, entonces, pues, yo les enseño lo que yo me gusta comer y lo que me gustaba comer en mi proceso de bajar de peso. Pues, para que a ustedes les funcione también, ¿verdad? Ok, yo voy a reservar esto por un lado para batir mis huevos y, pues, ir, este, poniéndole suavemente al huevo, ¿verdad? Y, pues, vamos a la preparación de los huevos. Bueno, amigas, amigos, aquí ya tengo mis cuatro huevos que voy a colocar aquí adentro del, del bol. Cuatro. Y voy a batir. Voy a traer mi mezcla de las leches para ir agregando despacio aquí a los huevos. Quiero decirle que esto ya está completamente templado. No está caliente ni está frío. Está tibio. Como la vainilla era, pues, una, naturalmente, en una vainita, ¿verdad? Entonces, este, tiene como unos residuos de, unas pequeñas migajas. Y voy a colarlo para que no le pase, ¿verdad? Eso negrito de, de la vainilla. Y, sucesivamente, voy a ir meneando y voy a ir colocando. Quiero decirles que este es un postre muy, pero muy delicioso. Riquísimo para la ansiedad. Y lo más bueno que te va a ayudar a perder peso, no te va a engordar, ¿verdad? Y también que te va a ayudar, pues, a bajar de peso porque es bajo en carbohidratos. Voy a reservar acá y les voy a mostrar el molde donde lo voy a poner. Pues, esto también es como el baño María. Y voy a, a colocar en esta, en este molde de 6 x 7. Voy a colocar acá ya mi mezcla. Y voy a poner a mi horno aproximadamente, unas dos horas a la temperatura más baja que tiene, de 150. Y nos vemos dentro de dos horas. Bueno, amigas y amigos, aquí está nuestra leche asada, estilo peruano, pero cetogénico, ¿verdad? Y les quiero decir que es una deliciosa, un delicioso postre para disfrutar en familia en estas épocas festivas, ¿verdad? Entonces, voy a partir y voy a mostrarles la delicia de postre, muy fácil de hacer. Aquí está mi porción de leche asada o flan. Está muy deliciosa, muy cremoso. Espero, pues, amigos, que sea un gusto y un placer poder esta receta para ustedes. Muchas gracias, que Dios les bendiga y será hasta una próxima. Adiós.